Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la tomó consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura dijo, Tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre, y atando a una rama de hisopo una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, Todo está consumado. Como era el día de la preparación, para que no quedaran los cuerpos en la cruz del sábado, pues aquel sábado era un día grande, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados, y quebraron las piernas al primero. Y también al otro que había sido crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, y ver que ya había muerto, no le quebraron las piernas. Sino que uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza. Y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor Mis queridos hermanos, vamos a hacer una reflexión humana. El corazón de Jesús, que no quiere dejar sola a su madre. San José ya había muerto, y al morir Jesús, la Virgen María quedaría sola. Pero no fue así. Jesús ha previsto que se acompañe con Juan. Lo cual no es una mera recomendación, sino que le pide que se confíe en Juan como hijo. Y a su vez le pide a Juan que reciba a María como su madre y la cuide. Un gesto memorable es el de Cristo. De no dejar a su madre en completa soledad. Sino con alguien que la respetará y cuidará como a su madre. Mis queridos hermanos, que maravilloso. Jesús manifiesta una vez más su gran corazón. Y por esto Juan recibe a María, representando a todos los discípulos. María se ha quedado sin la compañía de su esposo y de su hijo. Pero ahora contará con la presencia, el amor y la responsabilidad de todos los cristianos. Por esto mis queridos hermanos, ahora la iglesia es... Todos somos los hijos de María, la iglesia. María es nuestra madre. Es el mismo Jesús que nos las ha dejado como madre. Saboríamos, mis queridos hermanos, las palabras de Jesús desde la cruz. Mujer, ahí está tu hijo. Y del discípulo, ahí está tu madre. Juan, el discípulo, se la llevó a vivir con él. Ojalá y nosotros sepamos llevar a María en nuestro corazón. Mis queridos hermanos, Jesús nos invita a que con su madre experimentemos la paz de su presencia con nosotros. Jesús se queda con nosotros a través de su madre. Porque Jesús es nuestra paz. Entonces, experimentemos con María la presencia de Jesús con nosotros. Por esto también ahí tienes a tu madre. Es un llamado a que seamos más decididos por Jesús. Para que el mundo sepa que amamos a Jesús. Que amamos a María, nuestra madre. Que amamos a nuestra iglesia, que es cuerpo de Cristo, pueblo de Dios. Y que nuestro amor se manifiesta precisamente porque nos amamos como verdaderos hermanos. Porque ahí está tu madre, es un compromiso de fraternidad. Ahí tienes a tu hijo. María nos hace familia de Dios, pueblo de Dios. Por esto, mis queridos hermanos, que respondamos también nosotros al Tengo sed de Jesús. Tengo sed que implica que nosotros, como el apóstol Juan, acojamos a María en nuestra casa. La casa de nuestro corazón. Y con María gocemos la presencia de Jesús con nosotros. Bendiciones.